Hazlo Ups, se ha encontrado antes el primer cadáver muy rápido, eh Y ha dicho que la han rajado delante suya El negro le tiene hate a los otakus, eh Que no se bañan, tío, como tú A Pascal se baña, tío Yo sé de las que me daño, sí, bueno, privilegio ¿Privilegio? Venga, hazlo ¿Qué? Así no se puede, tío En mi cara Vale, ok, que haya sido un hijo de puta Que haya sido un hijo de puta ¿Por qué? No puede ser, no puede ser Tenía, eh, a ver Kierta y yo, vale, estábamos en la zona de hospital, ¿vale? Tranquilidad Ella estaba en el escáner, ¿vale? Y, bueno, Kierta, no es un hombre o una mujer, ¿vale? Ah, vale, hombre, hombre Soy un hombre Un latín ¿Qué ha pasado? Es un helicóptero de combate, tío Es un helicóptero de combate, tío Yo estaba con Rosa Que estábamos, eh Se iba a hacer el escáner Y entonces Se ha ido la luz Lo han matado delante mío Y he visto como las costillas se abrieron y se cerraba Y me veo en plan Vale Yo estaba con Rosa Yo estaba con el Drogas Vale, yo estaba con Rosa Melano Que estábamos en reactor ¿Quién estaba conmigo? Ah, de verdad Estaba haciéndolo Yo estaba con el Drogas Rosa y yo estábamos en reactor Menos mal ¿Quién ha dicho estaba con el Drogas en electricidad? Narutito Pero, si no estabas con él, si estaba yo Yo no estaba con el Drogas Si yo estaba con Narutito Vale, 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 vale Ruth, dices que se ha metido en una escotilla ¿De dónde? De enfermería, sí Pues, bro, la única que cabe es electricidad ¿Narutito? 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 No, no, no Narutito no fue Narutito, te digo yo que no fue Narutito estaba en administración haciendo lo de la tarjeta conmigo No fue No fue No fue No fue No fue Vale, ¿quiénes estabais en electricidad? Yo Y el Drogas Pues ya está, tiene que ser uno de vosotros Yo, el Drogas Y Narutito dice que también estaba en electricidad Y no estaba en electricidad Vale, vale, vale ¿Y quién estaba en la parte de arriba de electricidad? A ver, yo ya he votado, pero... No había nadie en la parte de arriba de electricidad No estaba en administración Entonces, Narutito, que sacó la puerta Estábamos en... arreglando las luces Cuando he llegado yo, estaba el Drogas arreglándolo Y en cuanto he llegado yo, se han arreglado Yo arreglé Sí, sí, sí Yo estoy peo Pero que no es... Vale, pues... ¡Dios! Yo no soy... Que no es... Que no es, coño Nah... ¿Ves cómo no era? Había liado que flipas, tío Era uno de los que estaba en electricidad 100% Que aparecía ahí que nadie lo veía Yo no soy, cabrón En fin Vale ¿Quién era el más...? ¿Quién era...? Mega estaba en electricidad Y había alguien con él que lo había dicho antes Sí, pero yo personalmente, Salem Creo que eres tú Yo estaba con... ¿Dónde estaba el cadáver? No estaba en cámara En cámara se engancha con... Claro, por eso digo que yo estaba en la zona del reactor contigo ¿Cómo? Pero en cámara puedes acceder a electricidad también Claro... Yo estaba mirando las cámaras ¿Quién estaba viendo las cámaras? Tiene que haber visto las luces encendidas No... No estaban encendidas las luces Estaban encendidas, hazme caso Porque yo estaba en cámaras Bueno... Soto no puede ser Porque se ha ido hacia la derecha Entonces no lo ha dado tiempo Es imposible Yo estaba con... Con Rosa, o sea, me da igual Es uno de vosotros Pero que Rosa dice que... Que tú estabas en cámara Vale, vale, y no puede haber... No, no, no Yo digo que estaba en cámara y yo en... Hace... Yo he hecho la misión de... ¿Hace cuánto rato estaba contigo Salem? Rosa A ver... Yo me... Yo he hecho la misión Él estaba en la sala de comunicaciones Yo he hecho la misión ¿Hace cuánto rato que lleva contigo Salem? Si es que no... Desde la que hemos empezado la terriba ronda Rubén siempre votas porque sí, tío Vale, yo estaba... Yo estaba con... Mira... Yo estaba con Rosa Ella se ha metido en reactor Yo he hecho la misión de primera de cables Que por eso lo mejor... De cables Y luego me he ido para... Para cámaras Yo voy a esquipear Pero yo creo que Salem No En lugar de echar a un inocente y equivocarnos... Yo sé que... Yo creo que tiene que ser un abascal... Ya, pero Rubén... Pero dilo, cabrón... ¿No lo dices? ¿Ni siquiera tenéis claro a quién culpar? Pues sí... Vamos a hacerlaje... Vamos a hacerlaje... ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenéis que ser uno de vosotros dos. Yo estaba de nuevo con Rosa, que estaba llegando electricidad conforme ella salía. Bueno, pero ya me había movido ahí. Yo no sé, yo... Ru va a reportar el cadáver justo cuando yo me he cruzado contigo. Yo estaba ya en escudo, eh. Ya, 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 pero me refiero que yo me he cruzado contigo en esto. Y la puerta de almacen... O sea, la de motor estaba cerrada. Es decir, yo no he podido pasar por aquí. Yo estaba haciendo misiones en oxígeno y en comunicaciones. Yo estaba por esa zona. ¿Dónde estaba el verde claro? Muerto. Dice que estaba... ¿Pero dónde? Dice que en cámaras. Sí, en la entrada de cámaras. Yo os digo... Yo digo que me están inculpando a mí, pero ya no sé. Pero lo que vaya a decir. A ver, yo te digo que... Mira, yo... Ya, ya, ya. Yo te digo que yo me he metido en electricidad. Yo me he metido en electricidad y me he cruzado a Rosa en la puerta, eh. Sí, sí. Y luego he ido para... Mira, yo acababa de apagar las luces. O sea, encenderlas. Él entraba, yo me iba y he visto al verde claro subir. Vale. O sea, que no digas... Porque cuando ha pasado él, estábamos los dos ya afuera de ahí. Ya, ya, ya. Por eso, a lo que me refiero es que yo he hecho eso. Yo estaba en cámaras y me he ido para abajo para encender las luces. Que es cuando me he cruzado contigo y cuando he ido a volver para cámaras, la puerta del motor estaba cerrada. Con lo cual no he podido pasar. De hecho, me estaba volviendo para almacén. Mi cámara ahora mismo está en el almacén. Donde las hojas. O sea, donde se tira la basura. Cerca. Vale. No he llegado. Papazote. Es que Rub se ha encontrado antes el primer cadáver muy rápido, eh. Y ha dicho que la... O sea, que la han rajado delante suya. Y ahora, de repente, conforme Rosa y yo nos encontramos, de nuevo otro cadáver, ¿sabes? Vale. A ver, a este paso, como seas tú, nos la ha jagado. Sí. No me habéis dejado hablar en ningún momento, así que... Corte. Bueno, GG, gente. A ver, Rubén, la verdad es que la idea era no dejarte hablar. Perro, perro de mierda. Lo he dicho como 15 veces, hermano. Lo he dicho como 15 veces, hermano. Lo he dicho como 15 veces. No me habéis dejado. No me habéis. No me habéis. ¡Suscríbete al canal!